Según el líder comunitario Limborbucardo, los huracanes que azotaron la región dejaron devastadas las comunidades de Bilgui, en donde aún hay gente en los albergues, puesto que no existen condiciones para regresar a sus casas. El huracán Eta, lo poco que dejó, vino el yota y lo remató. Me refiero a esto principalmente a muchos techos que no fueron despegados, muchas casas que no fueron tumbadas, muchos árboles que habían quedado todavía en pie, pero algunos quizás ya habían quedado flojos, eso lo terminó de derrumbar. Después que pasó Veleta, se miró muchísimas casas en el suelo, algunas parcialmente dañadas, otras totalmente dañadas. Eso en caso de Bilgui y algunas comunidades del llano norte. Sin embargo, las comunidades del litoral sur y llano sur fueron devastadas. Hubieron comunidades, por ejemplo, Jalover. Jalover fue desaparecido, el daño fue tan letal que no dejó ni tierra firme ahí. Jalover tiene la parte enfrente del mar y la parte de atrás una laguna. Entonces solo es una faja de tierra que queda y eso lo unió. Ya no existe plataforma de tierra, sino que quedó en agua. Entonces en esas circunstancias están la gente de las comunidades. Actualmente la mayoría de esas gente continúa en los albergues. Bucardo menciona cuáles son las necesidades que tienen tras el paso de Iota. Principalmente en Castalia las necesidades son alimenticias. Hay demasiadas necesidades alimenticias de inmediato porque ese es el día a día. Hay gente que me estaban diciendo en los albergues que no hacen los tres tiempos. Hay algunos albergues que no comen los tres tiempos. Hay otros que sí han estado apoyando de alguna manera a las organizaciones y la sociedad civil de aquí. Y en parte el gobierno ha estado asistiendo a través de sus instituciones, pero que son muy reducidas, muy pocos. No ha estado más a las organizaciones ayudando. Hay otra necesidad que quizás no sea tan urgente como la comida, pero que es el restablecimiento de la rehabilitación de las viviendas, los planes techos. Y en estos hogares no creo que tengamos una Navidad de alegría. Hay muchos niños clamando por volver a su casa, volver a su pueblo, pero no lo pueden hacer porque no hay esperanzas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.